Música Su llamada a ser atendida, suelte el botón. ¿Emergencias Citroën? ¿Lo escucho? Hola, ¿sí? Sí, buenos días, señor. Sí, hola, no me siento bien. He tenido que salir de la carretera. Tengo dolores en el pecho que bajan hasta el brazo. ¿Hasta el brazo? ¿Su nombre es Stéphane Kelle? Efectivamente. En estos momentos está usted a bordo de su C8 en New York, en la calle Maurice Metaillère. ¿No es así, señor? Sí, sí, aquí estoy. Oye, voy a ponerle en contacto con un médico para que le ayude, ¿de acuerdo? Hola, doctor Poilot habla. Hemos recibido una llamada de emergencia de Stéphane Kelle. Sufre en estos momentos un dolor en el tórax. Está exactamente en la calle Metaillère, en New York. Puede usted hablar cuando quiera con él. Hola, habla el doctor Poilot. ¿Qué edad tiene, señor Kelle? Tengo 42 años. Vale, ¿ha tenido ya alguna vez este tipo de dolor? No, es la primera vez, nunca me había pasado esto. ¿Y cambia el dolor al respirar? No, no cambia para nada, es siempre el mismo. ¿Lo siente en otro sitio que no sea el brazo derecho? Sí, comienza por el brazo y sube hasta el cuello y la cabeza. ¿Sabe usted si en su familia ha habido problemas cardíacos? Mi padre, mi padre sí tuvo un infarto. ¿Y sigue algún tratamiento contra el colesterol o la hipertensión? Contra el colesterol no, pero contra la hipertensión sí desde hace poco. Escúcheme, señor Kelle, su dolor podría ser de origen cardíaco. Pero no se preocupe, de todos modos la ayuda no tardará en llegar. Ya mismo llamo al servicio de emergencias médicas y hablaremos todos juntos. Podré escuchar la conversación y luego, cuando hayan colgado, me quedo yo en línea con usted. Vale, entonces espero, gracias. Emergencias, mire, le habla el doctor Poilot de Emergencias Citroën. Le llamo porque en estos momentos tenemos a Stéphane Kelle en un vehículo frente al 187 de la calle Maurice Mettegé en New York. Sufre un dolor torácico y teniendo en cuenta sus antecedentes familiares y el tratamiento que toma contra la hipertensión, el dolor que describe puede ser de origen coronario. Sería bueno que intervinesen ustedes para tratar el problema. Calle Maurice Mettegé 187. Vale, enviaremos un equipo de inmediato. Muchas gracias.